Este apartado de antenas cargadas lo que analiza qué hacer cuando una antena es pequeña comparada con la longitud de onda y quiero solucionar o al menos, quizá no solucionar, pero al menos paliar el problema de que cuando la antena es pequeña la resistencia de radiación tiende a cero. Es decir, la resistencia de radiación para el dipolo elemental vimos que era 80pi cuadrado h partido por lambda al cuadrado. Si era un dipolo corto vimos que era 20pi cuadrado 2h partido por lambda al cuadrado, donde fijaos en el dipolo elemental h minúscula es la longitud total del dipolo, el dipolo corto h mayúscula es el brazo del dipolo, pero en cualquier caso lo que está claro es que hay un factor longitud eléctrica, que es la longitud normalizada con lambda, al cuadrado. La longitud eléctrica al cuadrado. Y este factor lo que va a hacer siempre es que la resistencia de radiación va a ser, en cualquier caso, pequeña cuando la antena es pequeña, da igual que sea dipolo elemental que dipolo corto. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues primero que la antena va a estar desadaptada con la línea de transmisión, porque la línea de transmisión a ver, yo tengo una antena la conecto a una línea de transmisión la línea de transmisión va a tener una impedancia característica Z0, que normalmente será de 50 ohmios y si no, lo que sea también puede ser de 75-50 ohmios, es lo normal en radiofrecuencia. 75 ohmios es bastante habitual en las antenas de televisión terren a las típicas antenas de televisión que se conectan al receptor de televisión cuando uno ve la televisión terrestre, no la ve por cable pues suelen ser de 75 ohmios las líneas de transmisión, los típicos cables coaxiales y si no, lo normal es que sean de 50. Pero claro, si yo tengo una resistencia de radiación de centésimas o milésimas de ohmio y tengo una resistencia ohmica del orden de, yo que sé, de centésimas de ohmio y tengo una reactancia de entrada del orden de, yo que sé, 10 a la 3 ohmios negativos pues claro, esto va a estar muy desadaptada fijaos que esto es clave la antena receptora o transmisora, da igual va a estar muy desadaptada con la línea de transmisión. Decía receptora a ver, desde el punto de vista de adaptación es lo mismo que sea transmisora como receptora pero decía receptora porque se había justificado antes que las antenas pequeñas en recepción todavía se pueden utilizar y en cambio en transmisión van muy mal por eso decía receptora ya por inercia, ¿no? pero bueno, en general el hecho de que esté muy desadaptada es independiente que sea transmisora o receptora. Una de las cosas que he dicho es parte real muy pequeña en la parte real de la impedancia de entrada recordad que la impedancia de entrada tiene una parte real que es la resistencia de radiación más la resistencia ohmica y una parte imaginaria que es la reactancia la resistencia de radiación y la ohmica son muy pequeñas y por tanto muy alejadas de los 50 o 75 ohmios a los que queremos adaptar. Pero además si recordamos las curvas de impedancia ¿os acordáis? Vamos a poner quizá esta curva que está un poco más limpia a ver si recordáis las curvas de impedancia aquí fijaos lo que pasa con una antena pequeña las antenas pequeñas h partido por lambda o 2h partido por lambda pequeño están en esta zona fijaos que en esta zona estamos en una reactancia de miles de ohmios negativos fijaos que esto está en kilo ohmios estos son menos 10 a la 3 ohmios menos 1000 ohmios menos 2000 ohmios ¿vale? entonces muy fácilmente una antena de tamaño pequeño comparado con lambda y con dimensiones prácticas pues tiene miles de ohmios negativos de reactancia entonces está muy 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 desadaptada con la línea de transmisión esto es muy problemático en transmisión porque refleja toda la potencia hacia el generador o sea que la problemática de estas antenas de las antenas pequeñas comparadas con lambda la problemática que os decía antes con las antenas pequeñas comparadas con lambda que al tener la resistencia de radiación mucho más pequeña que la resistencia ohmica lo que hacías era calentar la antena pues claro calientas la antena con la potencia entregada a la antena pero es que además la potencia entregada a la antena va a ser mucha menos que la potencia disponible en el generador porque la desadaptación va a reflejar la potencia de vuelta al generador de hecho la potencia se va a disipar mayormente en la impedancia interna del generador que en la resistencia ohmica de la antena o sea que básicamente fundimos el generador si estamos con generadores de megavatios en recepción no afecta tanto porque en recepción la desadaptación de impedancias entre antena y línea de transmisión es como poner un atenuador es decir si yo tengo un coeficiente de desadaptación de impedancias de menos 30 dB de 10 a la menos 3 en potencia por tanto menos 30 dB es como poner un atenuador de menos 30 dB que afecta igual a la señal que al ruido entonces no me empeora la relación señal a ruido siempre que la señal resultante después de pasar por este atenuador esté bastante por encima del ruido térmico entonces bueno pues todavía se siguen usando en recepción por este motivo pero a nosotros nos gustaría solucionar este problema o al menos disminuirlo o paliar el problema entonces ¿qué hacemos? bueno el hecho de que la reactancia sea tan negativa lo podemos solucionar poniendo una reactancia positiva en serie es decir una bobina L poniendo una bobina serie a la entrada cuyo valor de reactancia J omega L sea el mismo cambiado de signo el opuesto del de la reactancia capacitiva de la antena es decir es la típica adaptación con una reactancia en serie si mi si mi antena tenía una impedancia de entrada de 0,01 menos J1000 pues yo le pongo J1000 en serie una bobina en serie cancelo la parte imaginaria me queda resonante y al menos la tengo ya la antena resonante es decir he adaptado la resistencia de la reactancia de entrada me queda un problema me queda la desadaptación entre la parte real de 0,01 ohmios y la impedancia de la línea de transmisión de 50 ohmios pero bueno como mínimo he solucionado los 1000 ohmios que tenía de reactancia que ya es algo pero claro esto tiene un pequeño problema y es que fijaos que ahora tengo mi antena era equivalente a una resistencia muy pequeña con una reactancia esta sería la antena la antena era equivalente a una resistencia muy pequeña con una reactancia capacitiva en serie vale la que era esto de aquí R de radiación más R ómica más Jxin es decir R de radiación más R ómica me olvidaba aquí la resistencia ómica a ver si me acuerdo de añadirlo a los apuntes vale pues le ponemos en serie una bobina le ponemos en serie una bobina que es esta de aquí y que es lo que me queda pues un circuito RLC un circuito RLC estos circuitos RLC que ancho de banda tienen os acordáis del ancho de banda de un circuito RLC os acordáis que el ancho de banda de un circuito RLC de banda estrecha es inversamente proporcional al factor de calidad y que el factor de calidad dependía en el numerador en el numerador del factor de calidad estaba la energía reactiva almacenada y en el denominador estaba la resistencia o pérdidas del del circuito RLC del circuito resonante entonces ¿qué es lo que va a pasar? pues que como la reactancia capacitiva es muy grande la reactancia inductiva que la cancela también es muy grande tenemos mucha energía reactiva almacenada muy poca resistencia serie porque acordaros que esta resistencia serie será básicamente la de las pérdidas de la antena centésimas de ohmio entonces tendremos un factor de calidad muy grande y por tanto un ancho de banda muy pequeño entonces claro siempre podemos hacer y lo vamos a hacer frecuentemente el poner una bobina en serie para compensar la reactancia capacitiva tan grande que tienen estas antenas pequeñas pero hay otras estrategias que voy a explicar ahora hay otras estrategias que producen circuitos porque producen antenas adaptadas en cuanto a antenas resonantes o sea adaptadas en cuanto a parte imaginaria de la impedancia no en cuanto a parte real pero al menos producen antenas resonantes con un ancho de banda no tan pequeño como el poner una bobina en serie y son lo que se llaman antenas cargadas las cuales añade una carga capacitiva o una carga inductiva a la antena entonces estas antenas cargadas lo que hacen es pueden conseguir que la antena sea resonante es decir cancelar la parte imaginaria de la impedancia de entrada la parte reactiva y pueden mejorar un poquito la parte real de la impedancia hasta en el mejor de los casos conseguir la resistencia de radiación que tendría un dipolo elemental esto lo veremos ahora pero fijaos que hemos dicho antes que el dipolo corto que sería el que tenemos normalmente si yo tengo un dipolo normal y corriente conectado a un generador y es de dimensiones pequeñas comparadas con lambda y no se acumula carga en los extremos recordad que tenemos una corriente una corriente a lo largo de la antena en forma triangular y con una resistencia de radiación dada por 20 pi cuadrado longitud eléctrica al cuadrado entonces veremos que con las antenas cargadas en el mejor de los casos podemos conseguir que la distribución de corrientes en lugar de ser triangular sea uniforme y podemos pasar de la resistencia de radiación del dipolo corto podemos pasar a la resistencia de radiación del dipolo elemental que es 80 pi cuadrado en lugar de 20 pi cuadrado es decir podemos mejorar en un factor 4 esto lo veremos ahora enseguida como básicamente podemos mejorar la la corriente de triangular a casi uniforme en el mejor de los casos y no siempre pero fijaos que continuaremos muy limitados continuaremos muy limitados con la resistencia de radiación porque lo mejor que podemos conseguir es este 80 pi cuadrado longitud eléctrica al cuadrado aunque es mejor que el 20 pi cuadrado pues todavía no es no es muy bueno entonces veamos en qué consiste la carga capacitiva ¿os acordáis que os decía que el dipolo elemental conseguía tener la distribución de corrientes uniforme porque permitía la acumulación de carga en el extremo y que gracias a tener la y que gracias a tener la distribución de corriente uniforme que es la que he pintado aquí de color verde gracias a tener la distribución de corriente uniforme se conseguía este 80 pi cuadrado de resistencia de radiación pues claro yo si en lugar de un dipolo corto de distribución triangular quiero tener un dipolo con distribución uniforme ¿qué es lo que tengo que hacer? pues la solución es muy sencilla fuerza la acumulación de carga en el extremo es decir en el extremo del dipolo le pongo una estructura que acumule carga que acumule carga Q pongo la palabra carga para no confundirnos con la Q que he puesto antes que era del factor de calidad la Q que estoy poniendo ahora es Q de carga por eso pongo la palabra carga pues le pongo algo en el extremo del dipolo lo que hizo Hertz en el experimento de Hertz que creo que os puse una una foto y si no pues la lo puedo y si no la puse pues la puedo poner ahora mismo vamos a buscar aquí en la Wikipedia en la Wikipedia Ahora aquí ya se ve, fijaos aquí, veis aquí una foto del dipolo, aquí ahora no puedo pintar porque estoy, pero bueno, podéis ver aquí el cursor en forma de lupa, el dipolo, de izquierda a derecha, el punto de alimentación del dipolo es este de aquí, estas dos bolitas son el punto de alimentación del dipolo, y fijaos como le he puesto unas esferas en los extremos del dipolo, esferas que permiten la acumulación de carga, yo en los apuntes he dibujado un capacete, es decir una placa de condensador, esto se llama capacete, es una placa de condensador, pero básicamente puedo poner yo cualquier estructura, la que sea, que me permita una acumulación de carga y por tanto me forme un condensador parásito, fijaos que aquí he dibujado en línea de puntos un condensador C, de capacidad C, y lo dibujo en línea de puntos porque es parásito, es decir, no es un condensador físico como el que yo compré en una tienda de componentes de electrónica, esto de aquí es una estructura metálica puesta en los dos extremos y automáticamente cuando tengo dos estructuras metálicas con un potencial entre ellas, se acumula carga, me parece una capacidad entre estas dos estructuras metálicas y es lo que forzamos aquí, podemos tener un dipolo como el de la foto del experimento de Hertz, aquí sería un dipolo, aquí sería un dipolo, o podemos tener un monopolo como este de aquí, como el del dibujo, en cualquier caso, siempre que tengamos un monopolo vamos a pasar al dipolo equivalente, con lo cual en la práctica lo que haremos es acabar analizando un dipolo. Pero en cualquier caso, nosotros lo que vamos a tener es un condensador en el extremo del dipolo o del monopolo. Desde el punto de vista del modelo en línea de transmisión, ¿os acordáis que antes teníamos que la distribución de corrientes que había en la antena era la que habría sobre una línea de transmisión? ¿Os acordáis que la distribución de corrientes que circulan sobre los brazos del dipolo es la misma que habría sobre una línea de transmisión acabada en circuito abierto? Pues ahora ya no tenemos un circuito abierto, ahora tenemos un condensador. Pues bueno, pues la distribución de corrientes será la misma que habría sobre una línea de transmisión terminada con un condensador cuya capacidad C sea la capacidad de la estructura que hemos puesto al final del dipolo o del monopolo, en el extremo del brazo. ¿Cómo se analiza esto? Bueno, una línea de transmisión acabada con una carga, en este caso un condensador, se puede analizar con todas las fórmulas que sabéis de asignatura de radiación y propagación. Lo que pasa es que aquí en Antenas, para no tener que acordarnos de las fórmulas, hacemos un truco muy sencillo que me permite, sin acordarse de ninguna otra fórmula que la de la reactancia de la línea de transmisión acabada en circuito abierto, que es una fórmula que tenemos que saber igualmente por qué es la fórmula que cuando estudiamos impedancias de entrada, fijaos, esta fórmula de aquí, la voy a borrar lo que he marcado, fijaos, esta fórmula de aquí, os voy a volver a marcar ahora para que la veáis bien, esta fórmula de aquí es la reactancia de una línea de transmisión acabada en circuito abierto, y es la fórmula que me da la reactancia de la antena antes de ponerle la carga capacitiva. Y esta es la fórmula que hay que saber. Entonces podemos reutilizar esta fórmula con un pequeño truco que os contaré ahora, podemos reutilizar esta fórmula para calcular también la reactancia de entrada de una línea de transmisión que no está acabada en circuito abierto, sino que está terminada con un condensador. Ahora os explicaré cómo se hace. Por cierto, fijaos que en esta fórmula hay un parámetro Z sub cero. Este parámetro Z sub cero es la impedancia característica de la línea de transmisión que equivale a la antena. Fijaos que hemos dicho, según el modelo de línea de transmisión, que la distribución de corrientes es la que habría sobre una línea de transmisión acabada en circuito abierto. Bueno, ¿sobre qué línea de transmisión? Con una impedancia característica Z sub cero. Pero, ¿qué impedancia característica? Bueno, esto se ha estudiado, y según el modelo de línea de transmisión, la impedancia característica que hay que poner para que las cosas salgan más o menos bien es esta de aquí. Estaba en los apuntes, quizá no lo comenté el día que tocaba, o quizá sí, ahora no me acuerdo de haberlo comentado. La impedancia característica que hay que poner en esta fórmula es 120 logaritmo neperiano de 2H partido por A menos 1. Esta fórmula está demostrada en el libro y viene de un modelo de línea de transmisión bicónica. A ver, es una fórmula que no es muy rigurosa, o sea, no funciona exactamente. O sea, el resultado que ponga yo aquí no me va a dar las reactancias exactas, pero sí que me da una buena aproximación, más o menos, a las reactancias que uno puede medir en la práctica. Sale de un modelo de línea de transmisión bicónica que está demostrado en el libro. No hay que saberse esta fórmula de memoria, ni mucho menos, porque siempre que hace falta la damos en el enunciado. Por eso es posible que cuando explicara esto no dijera nada y dejara la fórmula aquí apuntada. Es una fórmula que siempre que hace falta en el enunciado se dice calcular la reactancia de entrada de este dipolo suponiendo que la impedancia característica de la línea de transmisión equivalente, según el modelo de línea de transmisión, es tal. Entonces se da un valor en ohmios o se da la fórmula. Esta fórmula es para esta configuración, pero a veces hay configuraciones distintas que tienen otra fórmula. Bueno, si la configuración es distinta y la fórmula es distinta, pues os daremos en el enunciado la fórmula que toca. ¿De acuerdo? Pero bueno, el caso es que siempre os daremos el valor de esta impedancia característica, o bien la fórmula para que la calculeis, o bien el valor en ohmios. Pero bueno, lo que hay que saber es lo que está marcado en fosforito amarillo, que es esto de aquí. Esto sale de forma sencilla de la fórmula de la impedancia de entrada de una línea de transmisión en general, cuando se particulariza la carga de la línea de transmisión a infinito, que es la carga de un circuito abierto, y entonces sale esto de aquí. Pero es muy fácil acordarse de que la reactancia es menos z sub cero por la cotangente de cada h. Esto es muy fácil acordarse. En la práctica uno se acuerda siempre, con lo cual tampoco tiene mayor problema. Entonces, vamos a reutilizar esta fórmula de la reactancia de la línea en circuito abierto para analizar el caso de la línea terminada con un condensador. ¿Cómo se hace esto? Pues se sustituye el condensador, es decir, el condensador se quita y se sustituye por un tramo de línea de transmisión acabada en circuito abierto que tenga la misma... Vamos a ponerlo aquí, quizá mejor... ...la misma reactancia que el condensador. La reactancia del condensador era 1 partido por j omega c, pues yo sustituyo el condensador por un tramo de línea que tenga la misma reactancia 1 partido por j omega c. Entonces, en el brazo del dipolo, que es el primer tramo de línea, la corriente I de z', que es la corriente que yo quiero calcular, yo quiero calcular la corriente en el brazo del dipolo cuando está terminado con un condensador. Pues la corriente que yo quiero calcular no se entera de lo que hay después de esta conexión. Si después de esta conexión yo tengo un condensador o tengo otro tramo de línea acabado en circuito abierto, no me afecta para nada a la corriente I de z' que circula por la antena. Porque esta corriente solamente ve al final del brazo, solamente ve una reactancia 1 partido por j omega c. Entonces, no se entera de esto. Y es la misma. Pero lo bueno de haber sustituido el condensador por este tramo en línea de transmisión es que el tramo en línea de transmisión yo lo escojo con la misma impedancia característica z0, con la misma impedancia característica que la línea que tenía antes. Y ahora lo que tengo es una línea de longitud que da una línea de transmisión de longitud h más h' e impedancia característica z0. Bueno, ¿de acuerdo? Entonces, pues, se me ha simplificado mucho ahora porque lo único que tengo que hacer es calcular con la fórmula habitual. La tenemos aquí... Bueno, no la tenemos aquí abajo, pues la voy a poner con la fórmula habitual. Con la fórmula habitual y una longitud h más h' en lugar de h. Yo voy a calcular la reactancia de entrada. Obviamente, me interesa que sea cero para tener la antena resonante, pero bueno, también podría no ser cero. Pero yo voy a calcular la reactancia de entrada con la suma de las dos longitudes, la que tenía antes h y la longitud que he añadido h'. Entonces, ¿cómo calculo yo la longitud h' que hay que añadir para que la reactancia de la línea de transmisión h' acabada en circuito abierto sea exactamente la misma que la reactancia del condensador 1 partido por j omega c? Pues, muy fácil, igualo las dos. Igualo la reactancia de la línea de longitud h' acabada en circuito abierto con la reactancia del condensador. Y de aquí despejo con la calculadora h'. Es decir, de aquí yo cojo j omega c, lo divido, bueno, 1 partido por j omega c, lo divido por z sub cero, las j y el signo me desaparecen, saco la arco cotangente, divido por k y me sale h'. Y de esta manera, yo calculo, esta igualdad, esto es lo que hemos hecho aquí, haciendo esto de aquí, yo calculo h'. O también puedo hacerlo al revés, esto es suponiendo que yo sé cuánto vale el condensador. Es decir, me dicen, analiza este dipolo cargado con un condensador de tantos picofaradios. Bueno, pues yo, conociendo el valor de c, calculo h'. Pero también se puede hacer al revés, si me preguntan qué valor de capacidad hay que poner para que la reactancia total sea cero, pues vamos a hacerlo diferente. Yo quiero que la reactancia total sea cero, h más h' igual a cero. La reactancia total sea cero. Entonces, para que la reactancia total sea cero, lo tenemos aquí para que la reactancia total sea cero, h más h' tiene que ser lambda cuartos. ¿Vale? Porque sabemos que el dipolo de longitud total lambda medios tiene, según el modelo en línea de transmisión, una reactancia cero. Entonces, si la longitud total del dipolo es lambda medios, el brazo es lambda cuartos. Entonces, un dipolo de brazo, h más h' igual a lambda cuartos, tiene reactancia cero. Por tanto, la longitud h' que hay que añadir es lambda cuartos menos h, donde h es la longitud del brazo que yo ya tenía. Tenemos que añadir lambda cuartos menos h, para que junto con el brazo que ya tenía h, me dé una longitud total equivalente a h más h' igual a lambda cuartos. Entonces, esta h' igual a lambda cuartos menos h, la sustituyo aquí y despejo c. Y de aquí sacaría el valor de la capacidad c. También puedo calcular la distribución de corrientes. Fijaos lo que tenemos. Inicialmente, cuando era un dipolo corto con el extremo en circuito abierto, sin ninguna acumulación de cargas, la distribución de corrientes sabíamos que era triangular. Esto sirve para un monopolo, y si es un dipolo, pues con dos brazos. La distribución de corrientes sería triangular. Entonces, ¿qué pasa cuando yo le añado el condensador? Cuando yo le añado el condensador, la distribución de corrientes y de z' en el brazo no me cambia por el hecho de haberle añadido la línea de transmisión de longitud de h' acabada en circuito abierto que me equivale al condensador C. No me cambia, es la misma. Entonces, ¿cómo calculo yo cuánto vale? Pues yo calculo la corriente que tengo en toda la línea de transmisión, h más h' acabada en circuito abierto. Entonces, el tramo que corresponde al brazo del dipolo h, pues es el tramo de i de z' que corresponde con la antena cargada. Esto de aquí es la i de z' que corresponde con la antena cargada. Y esto de aquí corresponde con el efecto del condensador. Es decir, esta parte que he marcado con C en color azul es el efecto del condensador. Entonces, esta corriente i de z' en la parte que corresponde con el condensador, la parte h', no circula realmente por el brazo del dipolo. Solamente circula la parte que está marcada en rojo y con fosforito amarillo, que es esta de aquí. Vamos a marcarla también en fosforito amarillo en los dos sitios para que se vea el efecto. Entonces, lo que vemos es que el efecto de haber añadido, el hecho de haber añadido el condensador es lo mismo que haber añadido, vamos a marcarlo aquí en azul, es lo mismo que haber añadido esto. Y esto lo pongo tachado porque no corresponde con una corriente física en la antena, pero sí que tenía un efecto que nos ha, el efecto que ha tenido, positivo, es que nos ha subido la distribución de corrientes que estaba aquí, pues nos la ha subido hacia arriba. Y hemos pasado de la distribución de corrientes del triangular a una distribución de corrientes casi uniforme. No uniforme del todo, pero casi uniforme. Esta distribución de corrientes casi uniforme que nos ha quedado es en realidad una distribución de corrientes trapezoidal. Vamos a dibujarla en rojo un poco mejor. Es una distribución de corrientes trapezoidal. Si yo aproximo, esto que está dibujado aquí, en realidad es un tramo de seno. Entonces un tramo de seno tiene una curvatura. Pero como es un tramo de seno cerca del nulo, es casi recto. Se puede aproximar por una línea recta. Entonces nosotros aproximamos esto por una línea recta. Y lo que vemos es que la distribución de corrientes tiene la forma de un trapecio. Tiene la forma de un trapecio. Yo puedo calcular fácilmente la integral de esta distribución de corrientes calculando el área del trapecio como la suma de un rectángulo más un triángulo. Fijaos. Esto es más claro todavía en el caso del dipolo. Si es un monopolo, hay que analizar el dipolo equivalente. O sea que al final siempre hay que acabar analizando esto. Entonces fijaos que lo que tenemos es un... Vamos a ponerlo aquí en color verde, por ejemplo. Tenemos un rectángulo. Y luego tenemos... Vamos a cambiar el color a ver el naranja si se ve. Luego tenemos un triángulo aquí. Entonces podemos calcular fácilmente el área del trapecio sumando el área del rectángulo más el área del triángulo. Pero es casi uniforme. Entonces la resistencia de radiación será casi la resistencia de radiación que tenía un dipolo elemental de longitud 2H. No llegará porque el área contenida bajo la curva, que es la integral, no será tanto como eso. No llegará a la uniforme. La uniforme la voy a poner aquí en negro. No llegará a la uniforme, pero casi llega a la uniforme. Entonces, bueno, vemos que mejoramos mucho la resistencia de radiación y pasamos de lo que decía antes, de 20pi cuadrado que había para el dipolo corto, pasamos a casi 80pi cuadrado para este. Que no serán 80, que a lo mejor son 70, pero bueno, hemos mejorado mucho. ¿Y qué pasa si es monopolo o si es dipolo? Aquí hay que ir con un poco de cuidado. A ver, lo más aconsejable es analizar siempre el dipolo equivalente al monopolo. Si analizáis el dipolo equivalente, la impedancia característica del dipolo equivalente es el doble que la impedancia característica del monopolo. Es decir, si yo utilizo la impedancia característica del dipolo equivalente, como dice aquí, es dos veces la impedancia característica equivalente al monopolo. ¿Por qué? Porque el dipolo equivalente tiene el doble de impedancia de entrada que el monopolo. Entonces, si tiene el doble de impedancia de entrada, también tiene el doble de reactancia. Y si tiene el doble de reactancia, fijaos en la fórmula, vamos a volver atrás a la fórmula de la impedancia de entrada. La fórmula de la reactancia de entrada, fijaos que si yo multiplico por dos la reactancia de entrada, tengo que multiplicar por dos la impedancia característica de la línea equivalente a la antena. Entonces, va a pasar esto. Tengo que multiplicar, para pasar de monopolo a dipolo equivalente, tengo que multiplicar por dos. O lo contrario, para pasar de dipolo equivalente a monopolo, tengo que dividir por dos la impedancia de la línea equivalente. Pero, ¿qué pasa con la capacidad? Fijaos que entre calcular la capacidad del dipolo, que son estos dos capacetes, con esta separación entre capacetes, D. D igual a 2H. O, y vamos a cambiar de color y ponerlo en azul, bueno, en negro, porque bueno, va en azul. Vamos a cambiar de color y ponerlo en azul. Para el monopolo, la capacidad está entre el plano de masa y el capacete. Entonces, la capacidad del monopolo, fijaos, que tiene la mitad de separación entre placas. Como tiene el monopolo la mitad de separación entre placas, tiene el doble de capacidad. Entonces, si el monopolo tiene el doble de capacidad, la capacidad está en el denominador, tiene la mitad de reactancia. Entonces, todo me cuadra. Todo me cuadra. Si yo estoy con las ecuaciones del monopolo, si yo estoy con las ecuaciones del monopolo y pongo la impedancia característica del monopolo y la capacidad del monopolo, tengo esta ecuación válida para el monopolo. También puedo poner la impedancia característica del dipolo, que es multiplicar por dos a la izquierda, y poner la capacidad del dipolo, que es dividir por dos la capacidad, y como está en el denominador, equivale a multiplicar por dos a la derecha. Y multiplico por dos los dos miembros de la ecuación. Y esto significa que también puedo hacerlo con la impedancia característica y con la capacidad del dipolo equivalente. Puedo hacerlo como me sea más práctico y más fácil. Lo importante es no mezclar las cosas. No mezclar la impedancia característica del dipolo con la capacidad del monopolo o viceversa. O sea, tengo que poner las dos del dipolo o las dos del monopolo. ¿Cuál es mi consejo? A ver, lo que os dije en la clase del viernes respecto a los monopolos es que muchas fórmulas, las fórmulas que son concretamente de antenas, no funcionan bien con los monopolos. Entonces es mejor hacerlo todo con el dipolo equivalente. Con esta fórmula de aquí podemos hacer una excepción. Porque esta fórmula realmente no es una fórmula de antenas. Esta fórmula realmente es una fórmula de líneas de transmisión y de teoría de circuitos. La menos jz sub 0 cotangente de kh es una fórmula de líneas de transmisión y que la reactancia de un condensador es 1 partido por j omega c es de física o de circuitos o de lo que queráis, pero no es de antenas. Entonces, claro, esta fórmula me funciona porque no es de antenas. Y con esta fórmula sí que tenéis un poco de libertad de hacerlo como os sea más práctico, pero siempre con cuidado. Porque fijaos que si estáis calculando todos los parámetros del dipolo equivalente, pues cuidado al utilizar esta fórmula con los parámetros del monopolo porque entonces no son compatibles con los demás parámetros del dipolo equivalente. Entonces se puede hacer como queráis, pero siempre sabiendo lo que se hace y con un poco de cuidado. Con la carga capacitiva hemos visto cómo se podía conseguir adaptar la reactancia de entrada a 0. La reactancia de entrada del dipolo cargado o monopolo cargado podía quedar a 0 calculando el valor de capacidad que hay que poner en el extremo para que la longitud equivalente a h más h prima fuera de lambda 4, esto como lo hemos visto. Entonces, claro, el caso obvio de poner la bobina en la base ya lo hemos considerado antes. Esto de aquí es demasiado trivial y hay que pensar una cosa un poco más sofisticada. Pensar que esto que hemos pensado antes de poner la bobina en la base nos funciona bien. Si la bobina es menos J por la reactancia de entrada, bueno, la impedancia de la bobina J omega L es menos J por la reactancia de entrada. Esto nos funciona bien, nos daba un ancho de banda estrecho, pero lo que tiene esta estrategia es que no mejora la resistencia de radiación. Es decir, con el monopolo hemos visto que aparte de conseguir adaptarse la reactancia de entrada, además se podía mejorar la distribución de corrientes haciéndola más uniforme y menos triangular para que aumentara la resistencia de radiación. Entonces, con la carga inductiva, poniendo una bobina en serie, si la ponemos en la base, sí que conseguimos que sea la antena resonante a costa de que el ancho de banda es muy pequeño, pero la distribución de corrientes en la antena continúa siendo triangular y no mejoramos para nada la resistencia de radiación. Entonces, vamos a ver qué pasa si en lugar de poner la bobina en la base, la ponemos en un punto intermedio de la antena, en un punto intermedio de tal manera que el brazo del monopolo o dipolo queda dividido en dos segmentos, segmento L1 cerca de la alimentación y segmento L2 cerca del extremo. Lo mismo se puede hacer para un dipolo. Para un dipolo podemos hacer lo mismo. Para un dipolo podemos hacer lo mismo. Y ahora tenemos los segmentos L1 y L2 en los dos brazos del dipolo de forma totalmente simétrica y la bobina que hay que poner, L, hay que poner la misma bobina L en medio de los dos brazos y en un punto simétrico. Los dibujos los suelo hacer con monopolo porque el dibujo es más pequeño y me queda todo más comprimido. Y lo que uno encuentra en la práctica, como veréis más adelante en las fotos, lo que uno encuentra en la práctica, fijaos, como uno encuentra en la práctica dipolos con la bobina en medio en los dos brazos o monopolos con la bobina en medio en el único brazo y luego el plano de masa. Esto de aquí es el plano de masa del monopolo. Entonces uno en la práctica encuentra las dos cosas, dipolos y monopolos. Bueno, pues se pone en un punto intermedio. Entonces la configuración que tenemos es un tramo de línea de transmisión L1, alimentación, un tramo de línea de transmisión L1, la bobina J omega L, L en cada brazo, o sea que si es un dipolo, pues si es un dipolo hay que poner J omega L en un brazo y J omega L en el otro brazo, en total dos J omega L, y luego el tramo L2. Entonces, igual como hicimos con la carga capacitiva, la estrategia es no utilizar las fórmulas de línea de transmisión de una línea de transmisión cargada, que aquí ya se nos complicaría un poco, porque fijaos que en el caso del condensador era trivial haber aplicado la fórmula de la línea de transmisión cargada con una carga ZL, que sea la impedancia del condensador 1 partido por J omega C. Pero aquí ya se nos complica un poco, aquí ya se nos complica un poco con la bobina en medio al aplicar las fórmulas de línea de transmisión. Y es mucho más fácil aplicar la estrategia nuestra de antenas de sustituir las bobinas y los condensadores por tramos de línea de transmisión, tal que al final yo tenga una línea de transmisión acabada en circuito abierto. Es decir, yo voy a sustituir esta bobina, este tramo de aquí, vamos a ponerla en azul quizá, que así distingo un poco, esta bobina de aquí, este tramo de bobina, lo voy a sustituir con un tramo en línea de transmisión tal que la impedancia Z2 sea la misma. La impedancia Z2 tiene que ser la misma en el circuito original con la bobina, tiene que ser la misma que en el circuito equivalente en el cual hemos sustituido la bobina por un tramo en línea de transmisión Z2. Si esta impedancia Z2 es la misma, la corriente en el tramo L1 va a ser la misma, la corriente en el tramo L1 no me va a variar, lo mismo que pasaba con el condensador. ¿Y en el tramo L2 qué va a pasar? En el tramo L2, como el tramo L2 está situado al final, en el circuito abierto, en el tramo L2 tampoco va a variar nada. Es decir, las corrientes rojas, las que hay en el tramo L1 y en el tramo L2, las corrientes rojas van a ser la misma en el circuito original con la bobina y en el circuito equivalente con el tramo de línea L' que me sustituye a la bobina. Entonces esto me permitirá calcular las distribuciones de corriente y por tanto las impedancias en el circuito original de la bobina utilizando el circuito equivalente del tramo L'. Para poder hacer esto yo solamente tengo que imponer una condición. La condición que tengo que imponer es la igualdad de impedancias Z2. Pues vamos a forzar la igualdad de impedancias Z2. En el circuito original yo tengo la impedancia Z1. La impedancia Z1 es la impedancia de entrada de una línea de longitud L2 acabada en el circuito abierto. Pues Z1 igual a menos JZ0 cotangente de KL2. Repito, la típica fórmula que hemos visto antes para una línea de transmisión acabada en el circuito abierto pues la típica fórmula para una línea de longitud L2 acabada en el circuito abierto. Y esto me da Z1. Vale, una vez tengo Z1 Z2 ¿qué será? Z2 será Z1 con bobinas en serie de valor 2JωL. Como tengo dos bobinas pues tengo que poner 2JωL. Pues Z2 es igual a esto a 2JωL más Z1. Y Z1 es conocida. Z1 es conocida porque L2 es conocida. Vale. Entonces, ¿cuál es la condición? Pues que la Z2 sea la misma en los dos circuitos. ¿Cuál es la Z2 en el circuito equivalente? La Z2 en el circuito equivalente es la impedancia de entrada de una línea de longitud L' más L2 e impedancia característica Z0. Como siempre para poder hacerlo del circuito equivalente sustituyendo bobinas y condensadores por tramos de línea de transmisión los tramos de línea de transmisión que yo añada en este caso el tramo de línea de transmisión de longitud L' los tramos que yo añada tienen que ser de la misma impedancia característica Z0 que lo que ya tenía antes porque así me queda una línea de longitud Z0 y impedancia L' más L2. Entonces, esta Z2 tiene que ser la impedancia de entrada de una línea de longitud L' más L2 e impedancia característica Z0. Pues es esto de aquí. Yo igualo las dos. Yo igualo las dos y aquí puedo despejar lo que me haga falta. A partir de esta igualdad esta igualdad la voy a marcar en negro esta igualdad es la clave y a partir de esta igualdad que he marcado en negro yo puedo despejar lo que haga falta. Vamos a verlo. Por cierto, una vez haya obtenido L' yo calcularé la reactancia de entrada total la reactancia de entrada total la calcularé como una línea de longitud L1 más L' más L2 longitud L1 más L' más L2 e impedancia característica Z0. ¿Vale? Esta es mi impedancia de entrada total. Entonces, ¿puedo utilizar estas fórmulas para diseñar o para analizar? Vamos a utilizarla ahora por ejemplo para diseñar. Para diseñar yo lo que quiero es impedancia característica igual a 0. La tengo puesta aquí. Yo quiero impedancia característica igual a 0. Perdón, impedancia característica. Yo quiero, lo he dicho mal, yo quiero reactancia de entrada igual a 0 para que la antena sea resonante. Resonante. Para que la antena sea resonante quiero reactancia de entrada 0. Entonces, la longitud total equivalente L1 más L' más L2 tiene que ser lambda cuartos porque repito, lo hemos dicho antes para el caso del condensador, la antena resonante es un dipolo de longitud lambda medios y por tanto brazo lambda cuartos y el brazo es L1 más L' más L2 y tiene que valer lambda cuartos. Como L1 y L2 son conocidos, yo despejo L' como L lambda cuartos menos L1 y menos L2. entonces aquí he obtenido el valor de L' y este valor de L' lo voy a utilizar aquí dentro. Este valor de L' lo voy a utilizar aquí dentro y una vez lo he utilizado la única incógnita que me queda en la igualdad clave es esta igualdad que he puesto marcada en un círculo negro es la clave de todo. Entonces, esta igualdad tiene un dato que es L' y L2 también es otro dato y Z0 es otro dato y una incógnita y la frecuencia es otro dato y la K y tiene una incógnita que es L y aquí despejaría L. Entonces, esto lo podéis saber aquí como al despejar L pues 2J omega L fijaos que 2J omega L es Z2 menos Z1 Z2 menos Z1 Sí, dime, dime ¿Me oyes? Sí, sí, te oigo pregunta, pregunta ¿Por qué en la entrada de Z2 dices que lo que tú ves es 2J omega L más Z1 o sea, yo creo que lo que ves ahí es el paralelo de 2 bobinas que son 2J omega L no, no, no no es un paralelo porque esto es un circuito de alta frecuencia sería un paralelo en baja frecuencia pero fíjate que claro, en baja frecuencia es totalmente distinto aquí estamos en una línea de transmisión en alta frecuencia estamos entonces aquí hay esto hay que verlo desde un punto de vista de teoría de líneas de transmisión y lo que vemos fíjate que tú tienes la corriente o sea una línea de transmisión la línea de transmisión tiene dos conductores ¿no? entonces tenemos aquí la corriente que va por un conductor y forma una línea de transmisión con el de abajo tenemos aquí la bobina la bobina realmente lo que produce es una impedancia serie J-Mega-L y luego aquí continúa la corriente en la línea de transmisión y luego vuelve y lo mismo entonces en serie con el flujo de la corriente está la la bobina en cada brazo y esto me forma y los dos brazos juntos me forman una línea de transmisión entonces en líneas de transmisión esto es así si fuera aquí hay que olvidarse de de los conceptos de baja frecuencia no sé si lo ves sí sí vale pero la pregunta es interesante porque es es importante verlo todo siempre desde un punto de vista de líneas de transmisión y no desde un punto de vista de teoría de circuitos entonces bueno lo que os decía que 2J-Omega-L es la diferencia entre Z2 y Z1 Z2 es la reactancia de entrada total fijaos que Z2 es la reactancia de entrada L' de L' más L2 pero como L' es lambda cuarto esto está por aquí L' es lambda cuartos menos L1 menos L2 L' es igual a L' que es lambda cuartos menos L1 menos L2 más L2 se me van las L2 y me queda lambda cuartos menos L1 que es esto de aquí entonces esto de aquí es Z2 luego tenemos Z1 que como hemos dicho arriba es la impedancia de entrada de una línea de transmisión de longitud L2 acabada en circuito abierto y de esta forma despejamos el valor de L conociendo todo conociendo las longitudes L1 L2 conociendo la impedancia característica Z0 la frecuencia etcétera y esto de aquí podemos hacerlo con las impedancias del podemos hacerlo con las impedancias del dipolo o del monopolo fijaos que tal como lo he planteado aquí es con la impedancia del dipolo entonces esta impedancia característica es del dipolo y aquí hemos puesto el 2 porque tenemos un dipolo y un dipolo tiene dos brazos y en los dos brazos hay dos bobinas también podríamos haber dicho bueno suponemos que es un monopolo para que no suponemos que es un monopolo es mala cosa porque para hacerlo todo rigurosamente es mejor con el dipolo equivalente porque el modelo en línea de transmisión es un modelo equivalente del dipolo equivalente pero bueno fijaos que si yo pongo las impedancias del monopolo tampoco pasa nada porque con el monopolo la impedancia característica es la mitad que la del dipolo o sea pongo un factor un medio y este 2 lo quito que también es un factor un medio lo quito porque solo tengo una bobina en el monopolo no dos bobinas entonces la fórmula me sirve igual con el monopolo claro lo que es riguroso por lo que decía antes en relación con la pregunta que se ha hecho lo que es riguroso es hacerlo con el dipolo porque el dipolo es el que es realmente equivalente al modelo en línea de transmisión equivalente y el modelo en línea de transmisión equivalente tiene dos bobinas etc lo que es riguroso es hacerlo con el dipolo equivalente y es lo que yo os aconsejo pero por ir rápido la gente yo soy el primero y lo veréis en la solución de los problemas yo soy el primero que para ir rápido utilizamos las impedancias del monopolo porque te ahorras multiplicar por dos para luego tener que volver a dividir por dos igualmente y va más rápido pero para hacerlo rigurosamente bien lo suyo es hacerlo todo con las impedancias del dipolo podemos ver la distribución de corrientes también a partir de la línea de transmisión equivalente a la carga inductiva acordaos que esta bobina la hemos sustituido por un tramo de línea de transmisión equivalente de longitud L' os acordáis ¿no? de tal manera que la antena física la antena física tiene una longitud L1 más L2 es el punto de la bobina pero la equivalente voy a ponerla en azul mira la equivalente voy a ponerla en azul la equivalente tiene una longitud L1 más L' más L2 entonces de lo que existe de la distribución de corrientes que existiría sobre la línea de transmisión equivalente suprimimos el tramo L' que no existe y empalmamos es decir si esta es la distribución de corrientes que habría sobre la línea de transmisión equivalente en los tramos L1 y L2 suprimimos el tramo L' empalmamos y al empalmar hay que aplicar un factor de escala a la parte L2 hay que aplicarle un factor de escala para que empalme y para que haya continuidad de la corriente y una discontinuidad de la de la derivada ¿por qué una discontinuidad de la derivada? porque acordaos que en una línea de transmisión la tensión es la derivada de la corriente entonces si yo tengo una discontinuidad de tensión cosa que sucede siempre cuando yo tengo una bobina con una diferencia potencial en terminales y longitud menospreciable pues la discontinuidad de tensión como la tensión es la derivada de la corriente pues es una discontinuidad en la derivada de la corriente por eso yo observo una corriente recta así aproximadamente recta y luego una corriente inclinada entonces tenemos aquí todas las ecuaciones en el tramo vamos a ver en el tramo L2 que es este de aquí en el tramo L2 fijaos que tenemos la distribución de corrientes que habría en una línea de longitud L1 más L2 que es lo que hay realmente acabada en circuito abierto que es esto de aquí y es esta de aquí una línea de longitud L1 más L2 acabada en circuito abierto entonces en el tramo L1 en el tramo L1 tenemos la distribución de corrientes esta de aquí que es la que corresponde a una línea de longitud equivalente L1 más L1 acabada en circuito abierto que es la línea equivalente entonces lo único que hay que hacer es ajustar los máximos estas I sub M1 que sería máximo de la sinusoide 1 y la I sub M2 máximo de la sinusoide 2 estas voy a cambiar el color estas I sub M hay que ajustarlas para que haya continuidad de corrientes que es lo que hacemos con esta igualdad de aquí ajustamos en el punto Z prima igual a L1 en el punto este igualamos las dos corrientes y esto me permite una relación entre I sub M2 e I sub M1 y me permite escribir la corriente total en función de una de las dos I sub M por ejemplo de I sub M1 y así puedo ponerle la corriente en el punto de alimentación en función de I sub M1 y me queda la fórmula total de la corriente en función en este caso de la corriente en el punto de alimentación bueno esto de aquí puede quedar así un poco confuso pero es una cosa que primero que se pide poco en los problemas la expresión de la distribución de corrientes pero luego si se pidiera lo único que hay que hacer es ir la calculando poco a poco o sea el proceso que yo he ido haciendo aquí de escribir la distribución de corrientes para el tramo L2 para el tramo L1 igualar la distribución de corrientes en el punto este de aquí de las dos distribuciones para que haya continuidad de la corriente pues todo esto se va haciendo paso por paso en el caso particular en el que estamos y ya se ve lo que sale aunque no se suele preguntar en los exámenes en los exámenes normalmente lo que se pregunta es el valor de la inductancia L que hay que poner para conseguir la resonancia y la resistencia de radiación que me queda la resistencia de radiación que me queda ¿cómo la calcularé? fijaos que me ha quedado al final una distribución de corrientes trapezoidal fijaos que esto es un trapecio esto es un trapecio me ha quedado la distribución de corrientes trapezoidal entonces yo calcularé la el área contenida abajo en la curva que es la integral pues la calcularé sumando el área de un rectángulo más el área de un triángulo que sería la parte de fuera más el área de un triángulo y por tanto es trivial entonces aquí sacaríamos de la integral bajo la distribución de corrientes sacaríamos la resistencia de radiación esto es lo que se pregunta normalmente y también se pregunta muchas veces conociendo el valor de la inductancia que hay pues calcular cuál es la reactancia que tenemos a la entrada la reactancia que tenemos a la entrada es esta de aquí que es la de la línea de transmisión de longitud total equivalente L1 más L' más L2 donde L' se relaciona con L con esta otra fórmula son problemas en los cuales no hay que acordarse mucho de fórmulas aparte de la fórmula de la reactancia de una línea de transmisión acabada en circuito abierto son problemas de no acordarse mucho de fórmulas sino de de entender el concepto e ir resolviendo y ya se ve sobre la marcha y se va viendo lo que sale bueno en unas fotos de cargas de antenas con carga inductiva o capacitiva tenemos aquí como he dicho antes unas bobinas es un dipolo con carga inductiva aquí tenemos un monopolo con carga inductiva esta foto está hecha además en el campus estas fotos del campus a veces las antenas las quitan entonces esta foto está hecha años hace años y ahora mismo para saber si todavía está tendría que ir y comprobarlo vosotros mismos el día que vayáis por el campus que tengáis prácticas pues lo podéis mirar encima del edificio 2 estas son típicas antenas de coche a ver esto de aquí significa que está cortado o sea que realmente la foto la foto está cortada realmente la antena la antena es realmente muy larga y aquí estaría esto de arriba entonces detalles esto que se pone arriba a ver esto que se pone arriba no es una carga capacitiva esto simplemente es para que la antena no pinche y no hacerse daño por ejemplo si la antena se te mete en el ojo por accidente pues no hacerse tanto daño esto es simplemente una protección para que la antena no pinche ¿qué más tenemos? un muelle este muelle es una carga inductiva que puede estar aquí o puede estar en la base aquí hay un plástico pero dentro del plástico está el muelle esto y aquí tenemos otro muelle en la base este muelle tiene una doble función carga inductiva y también si esto de aquí es el capó del coche y la el coche la antena toca el techo de un parking si la antena toca el techo de un parking por aquí pues ¿qué es lo que pasa? pues este muelle permite que la antena se doble para atrás y no se rompa es un poco de doble función carga inductiva para mejorar la reactancia de entrada incluso conseguir adaptarla pero a su vez también la posibilidad de que se pueda doblar hacia atrás y no se rompa hay otro tipo de antenas cargadas con una carga inductiva que es una carga inductiva distribuida fijaos que aquí la bobina no se ve mucho en la foto pero bueno lo pongo que sí en color rojo la bobina está enrollada alrededor algo más que alrededor a lo largo de toda la antena es decir si el dipolo es un hilo si el dipolo es un hilo el dipolo o el monopolo en este caso es un monopolo pues el monopolo es un hilo el brazo del monopolo es un hilo lo que hemos hecho es enrollar todo el hilo de tal manera que me queda una carga L distribuida esto está explicado con un poco más de detalle en el libro de antenas cómo se analiza y para vosotros os lo dejo un poco como fuera de temario es decir no os voy a preguntar esto en examen lo podéis consultar si un día lo encontráis en una antena práctica en vuestra vida profesional lo podéis consultar en el libro de antenas nuestro o en cualquier otro pero que sepáis que existe y que es otra forma una forma alternativa de de conseguir que la antena tenga una carga L y en este caso no está concentrada en un punto cualquiera sino que está distribuida a lo largo de todo el brazo en un punto cualquiera una forma alternativa y el brazo